Lucía Armijos, no va a haber banqueros? Mire, yo no le voy a decir si van a haber o no van a haber, si usted quiere le digo con claridad, no van a haber banqueros. ¿Quién va a estar como ministro de economía? ¿Quién va a estar al frente del Banco Central? El 3 de abril yo le contesto, como presidente electo me comprometo a dar los nombres de mi gabinete. Hoy no, porque ya usted sabe, los van a trolear, son pares de familia, son gente honorable, que van a empezar a atacarlos. Por lo tanto, el 3 de abril le doy el nombre de todos los profesionales con los que yo he trabajado mi plan de gobierno. Rocío. Empecemos a revisar otra pregunta, por favor. Encantado. Mi nombre es Johnny Chávez y soy de Guayaquil. Señor Lazo, usted es un banquero. ¿Qué no garantiza que si usted llega al poder no favorezca a la banca privada en vez de la ahorrista? De lo que se trata es que bancos internacionales vengan al Ecuador. ¿Para qué? Para que vengan a mover el mercado, a generar más competencia. Competitivo. ¿Ya vieron un acercamiento con algún banco extranjero? Además, siendo bancos internacionales que están conectados con el mundo, como el BBVA, el Santander, el Hong Kong and Shanghai Bank. ¿Les han manifestado su interés de venir acá al Ecuador? No es cuestión de que ellos manifiesten hoy el interés a mí. No, lo que yo tengo que hacer como presidente del Ecuador es generar confianza y seguridad para que venga la inversión extranjera al Ecuador. Esos bancos internacionales conectados con el mundo financiero global traerán capitales al Ecuador y eso va a ayudar a fortalecer la dolarización, a dar más crédito, más plazo y más baja tasa de interés. Eso se llama competitividad. Pero eso se llama competencia en el mercado bancario. Eso se llama profundización del mercado financiero, que es lo que necesita el Ecuador. Pero eso solo es posible con un gobierno del cambio, que genere confianza. ¿La Banca Nacional está preparada para generar ese cambio? Pero por supuesto que sí. La banca ha sido exitosa a pesar de las políticas de este gobierno. Pero la función fundamental de un banco es darle seguridad a sus clientes, a sus depositantes. Pero lo importante, respondiendo a la pregunta del caballero, es que mi gobierno va a promover la seguridad para inversión, tanto local como internacional, y en todos los sectores, incluyendo la banca. Y hablando de la banca, aquí cabe la pregunta. ¿Estaría de acuerdo de que en su gobierno se disponga a la banca ecuatoriana a tal vez bajar los intereses para que haya más liquidez? Es que la tasa de interés no baja por recreto. La tasa de interés baja cuando hay más liquidez en el mercado. La competencia. Pero por supuesto, con competencia. Mire usted lo que ha pasado durante todo este tiempo. En Perú, en Colombia, tasas de interés mucho más bajas que en el Ecuador. ¿Por qué? Porque son economías abiertas al mundo, que compiten, que atraen capital extranjero. Porque hay gobiernos que generan confianza, presidentes que hablan menos y hacen mucho más. Tenemos otra pregunta, señor. Encantado. Mi nombre es Ramiro Yepes. Señor Lazo. ¿Usted considera que Mauricio Pozo es buen binomio de Cintia Viteri? ¿Recuerda que él estuvo junto a usted firmando la carta de intención con Estados Unidos en el gobierno de Lucio? Bueno, yo creo que no cabe que yo evalúe las decisiones de otra tienda política. Yo las respeto. Y no cabe que yo dé una opinión, si me parece bien o mal, el binomio del Partido Social Cristiano. Y se lo respetamos, señor Lazo. ¿Qué política económica aplicaría usted en el Ecuador? Bueno, ya lo he empezado a plantear. Para crear un millón de empleos durante cuatro años de gobierno, ya plantee derogar 14 impuestos en la ley de primer emprendimiento, capitalizar el Banco Nacional de Fomento, luego abrir la economía al mundo, conectarnos con el mundo. ¿Eso significa vengan a invertir al país? No solo eso. Comercio e inversión. Comercio, suscribir acuerdos de comercio. Con los Estados Unidos. Ya se firmó con Europa, con la China, con Japón. Me explico mejor con un ejemplo. La flor ecuatoriana, si un americano, un gringo, quiere comprar una flor ecuatoriana, tiene que pagar un arancel del 6,8%. Pero si compra la flor de Colombia, paga cero arancel. Eso se llama falta de competitividad. ¿Por qué? Porque el Ecuador no tiene un acuerdo de comercio con Estados Unidos y Colombia sí. ¿Qué tenemos que hacer? Negociar con Estados Unidos para que la flor de Ecuador entre, al igual que la flor de Colombia, con cero arancel. ¿Usted habla de un tratado de libre comercio, adherirse al tratado de libre comercio que tiene Colombia y Ecuador? Tal cual como acaba el actual gobierno... Colombia y Perú, perdón. Así es. El actual gobierno se adhirió, perdón, al tratado de comercio de Colombia y Perú con Europa. Ahora tenemos que hacerlo con Estados Unidos, con Japón, con la China. Hablando de Estados Unidos, señor Lazo, escuchando los últimos discursos del nuevo presidente Donald Trump, proteccionistas por cierto, ¿cómo hará usted en su gobierno para mantener o mejorar las relaciones comerciales, considerando que es uno de nuestros principales socios comerciales? Hay que saber escuchar el discurso del presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo lo escucha usted? ¿Cómo presiona usted ese discurso? Claro, ¿qué es lo que él dice? Dado que empresas americanas se han establecido en México, que es vecino a los Estados Unidos, han cerrado plantas en Estados Unidos, han abierto plantas en México, se pierde empleo en Estados Unidos, se crea empleo en México, y esas plantas, por ejemplo, automotrices, exportan esos vehículos a los Estados Unidos. Yo no comparto la visión del presidente Trump, pero la respeto. En el caso de Ecuador, el Ecuador produce banano, que consume Estados Unidos, y ellos no producen. El Ecuador produce cacao, cacao fino de aroma, que los Estados Unidos no producen y sí consumen. Café, tiene flores, por ejemplo, y aún hasta camarón. Ellos tienen producción camaronera en el golfo, pero no las piscinas que nosotros tenemos. El Ecuador es un país competitivo. Ha sido el primer exportador de banano, de cacao, de café, de camarón. El 40% de nuestra producción se dirige a Estados Unidos. La economía ecuatoriana, pequeñita, es complementaria a la de los Estados Unidos. Por lo tanto, muy bien nos vamos a entender con el presidente Trump, diciéndole, presidente Trump, usted no produce flores, Ecuador sí. Así que firmemos un acuerdo para que entre la flora ecuatoriana, en los mismos términos que entra la colombiana. ¿Y esa relación también empieza a tener con China? Porque tenemos una deuda impresionante con China. Pero claro, a los chinos hay que sentarse y decirle, a ver señor, muy bien que usted invierta en Coca-Cola Sinclair. Muy bien, perfecto. Pero no puede ser posible que cobre el 35% de arancel al camarón ecuatoriano cuando quiere ingresar a la China. ¿Y sabe lo que pasa hoy? Porque los exportadores de camarón exportan a Vietnam y los vietnamitas, ellos, contrabandean el camarón por la frontera china. Lo cual encarece la exportación del camarón ecuatoriano. Y por otro lado, no es justo que a los chinos les demos oportunidades en Ecuador y no les digamos, oiga señor, firmemos un acuerdo de comercio y deje entrar el camarón ecuatoriano con cero arancel. El tiempo pasa rápido en el momento de una pausa comercial. Muy bien. Señor Guillermo Lazo, es momento de ir a una pausa comercial, pero antes, como siempre, vamos a formular una interrogante para que la analice y nos responda al volver. La pregunta es la siguiente. ¿Qué piensa usted sobre depositar y ocultar dinero en paraísos fiscales? No, no, respondo ahorita, cuando volvamos. Estamos en vivo y en directo. Volvemos.